Y así la ha pillado Pera Pons, el centro después de una pinchada preciosa de Rioja. El rechace le queda votando ahí en el corazón del área, votando como quería. La empala con todo al fondo de la puerta de Cárdenas. Marca el árabes, marca Pera Pons. Pons, 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 P Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.